Y la familia de Carlos Erazo, este peruano fallecido en el derrumbe del puente Génova en Italia, se encuentra con un equipo de Latina. Karina Chávez nos trae la información. Karina, adelante. Bien, estamos con la señora Ana Erazo. Ella es tía de Carlos que lamentablemente ha fallecido junto con su novia, una ciudadana italiana. ¿Ustedes han podido comunicar con los familiares que se encuentran allá en Italia? En realidad yo no. La que se ha comunicado es mi sobrina. Su tía, por parte de él, es la que llamó para avisar de lo que había pasado. Él normalmente, Carlos, normalmente nos comentaban que venía a visitar acá a la familia. Hace 11 años que él ya radica en Italia. Y justo este año no pudo visitarlos. Es correcto, claro. Y él siempre acostumbraba a venir todos los años. El año pasado sí no vino por razones X y de ahí él quedó en que iba a venir este año que venía. Comentaba también la familia que un chico bastante emprendedor. Él no había estudiado para ser chef, pero sin embargo él se dedicaba allá en Italia a trabajar de chef. ¿Qué más hacía allá en Italia? Bueno, él era... le gustaba la cocina. Le gustaba todo lo que era la cocina. Era lo que más le encantaba. ¿Tenían planes, tengo entendido, de venir acá también para presentar a la novia? Correcto, sí. Él iba a venir, ya estaba con planes para casarse y pensaba él presentarnos a su novia. Como me comentaban, es el menor de seis hermanos. Es el único varoncito y por supuesto que es una noticia fatal para la familia de un momento a otro perder a un familiar y de esta manera.